Rubén López Casorla, ganador de este certamen guapo de España. Y muy merecido, ya lo estamos viendo, un manchego, bueno, realmente guapo, guapo. Bueno, enhorabuena primero. Muchísimas gracias. Pues bueno, pues muy emocionado, es que no hay palabras para describir esto. Yo creo que hay que vivirlo, no me se lo esperaba nadie, muchísimo nivel, unos compañeros increíbles. Y bueno, lo que menos esperaba es que iba a conseguir este título, ¿no? Pero más que nada lo que me llevo es su amistad y unos grandes amigos. Es el primo para La Mancha, que me imagino que ya tú te has presentado en varios certamen, ¿no? Tenías experiencia ya. Sí, sí, llevo años siguiendo, la verdad, y trabajando mucho porque es muy duro y hay que ser muy constante. Pero bueno, me presenté en Mister España, sí, representando a mi provincia, yo soy de Jaén. Pero bueno, pues con Castilla en La Mancha estoy súper orgulloso. Le mando un saludo a todos los manchegos y sobre todo a toda mi familia, que por estar ahí siempre que lo he necesitado y en los momentos más difíciles, que la verdad que es muy importante. Me imagino que llevar este título también conlleva más oportunidades, que se te abran puertas. ¿Cuál es tu ilusión en la vida? ¿Qué quieres llegar a ser? Bueno, la verdad mi ilusión es montar mi propia empresa de deporte y de tiempo libre, pero esto lo voy a defender al máximo porque es algo que llevo siendo desde mi pequeño y como te he dicho, también conlleva una gran responsabilidad, pero bueno, eso no quita que lo voy a hacer y voy a dar todo lo de mí, todo lo que pueda. ¿El premio que te lleva de estas tierras malagueñas? Uf, mucho arte, mucho arte y mucho, bueno, ha hecho fresquito estos días. Yo conocía otra temperatura de Málaga, pero bueno, la verdad que da gusto venir a Málaga, la verdad que sí. Y espero desfilar en Lario y nada. Los compañeros, ¿qué tal? Haciendo amigos, ¿cómo ha sido la experiencia con los amigos a mí? ¿Con los demás candidatos? Sí, sí, sí. Como os he dicho antes, genial, genial. Son todos unas risas, todos, siempre muy buena amistad con todos. Se hace más afinidad con unos que con otros, pero genial, la verdad que el compañero de habitación también, súper bueno, todo, un gran corazón que tienen. La felicidad de que disfrutes tu reinado como guapo y que te lleves muchos premios más. Te seguirás presentando, ¿no? A todos los entidades. Sí, sí. A España les voy a dejar lo mejor que pueda, lo mejor que pueda. Muchísimas gracias, de verdad.